Y ahora en esta cajuela encontramos tres subwoofers de la marca Hertz alimentados por un amplificador de la marca Sound Magus Muy bonito el diseño del display que realizaron en la cajuela de este Volkswagen Polo Lamentablemente en esta ocasión no vamos a poder prender los sistemas de cara audio para que se dé una idea de cómo se escucha porque al ser un lugar cerrado pues no está permitido Pero bueno eso no va a impedir que podamos disfrutar del diseño de las cajuelas, de los trabajos de instalación que se están realizando en este tipo de vehículos Hatchback que la verdad también no hay mucho espacio Pero aún así está padrísimo que no renuncien a traer un buen sistema de cara audio Y en esta otra cajuela Le instalaron un subwoofer de la marca KICKER También le metieron un tanque de tamaño más o menos ahí regular Con dos compresores Me parece que son ocho electroválvulas Como se trata de un evento de puro Volkswagen Polo Con todas esas cajuelas Obviamente lo estamos encontrando en este tipo de vehículos Este es uno de los vehículos que en el taller Forks Palace le realizaron el trabajo de tapicería También está el display de la cajuela También está el display de la cajuela Lo hicieron en este taller Está padrísimo también este Volkswagen Polo Pesía de la cajuela ¡Pesía de la cajuela! ¡Vamos a la cajuela! ¡Pesía de la cajuela! Ahí se alcanza a ver Un subwoofer de la marca HELI Esta caja acústica la luce este polo que es una versión GTI Vean ahí la unidad principal Se ubicaron ahí la parte central del pabrero Esta de muy buen tamaño y luce bastante Ahí en el chalero de este GTI Aquí este polo luce un amplificador Y un subwoofer de canasta plana Ambos de JL Audio ¿Qué les parece ese pequeño bajito de la marca Aureopay? Es el único que llama la atención En el distray que usa en la cajuela De este Volkswagen Polo Y es el sistema de sonido Está integrado por un amplificador de la marca Rock Series Su capacitor Aureolab Un procesador Servin Vega Y su subwoofer De la marca Payona Ahí se ve que también le cambiaron ya la unidad principal Ahí en la cajuela le pusieron dos bajitos de la marca Kika Ahí en la cajuela le pusieron dos bajitos de la marca Kika Está sumamente atractivo El trabajo que hicieron en la parte trasera de este Volkswagen Golf Ahí se alcanzan a ver dos subwoofer de la marca Servin Vega Vean aquí el detalle de los compresores Donde iba la llanta de refacción Le da mucha profundidad ahí con los espejos Está sumamente atractivo El trabajo que realizaron ahí en la parte trasera de este Golf Y aquí nos encontramos con el stand del taller Borgs Valley Ellos realizan trabajos de tapicería Ya las hemos hecho varios reportajes Y aquí está uno de los productos que están utilizando Que es STP Para poder personalizar los vehículos Y este derbi 2001 también Es otro de los invitados al meet de Volkswagen Polo A este ya lo habíamos grabado En el meet que hubo de puro Volkswagen Derbi Somos locos por el car audio Público presente aquí está sonando duro y claro Somos locos por el car audio papá El DJ que te pone la mejor música La élite Zangar Somos locos por el caraudio El DJ que te pone la mejor música La élite Zangar Tenemos la combinación perfecta